Hemos llegado a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Almería y la Diputación conseguir mejores frecuencias con el vuelo a Madrid, especialmente en invierno, que eran francamente mejorables. Por lo tanto, este año hemos conseguido mejores frecuencias. Creemos que con una buena conexión a Madrid tenemos una buena conexión a Europa y al mundo, evidentemente, porque es el gran nudo de conexiones que tiene el aeropuerto de Madrid, el gran nudo de conexiones que tiene nuestro país, junto con el de Barcelona. Pero es verdad que tenemos que seguir trabajando en una de las cuestiones que es mejorable, como son las conexiones aéreas con el aeropuerto de Almería. Y en este sentido, todo el trabajo que podamos hacer conjuntamente será bienvenido para intentar enriquecer algo que nos parece que es clave, es decir, que estemos mejor conectados con el aeropuerto. Esto es la única conexión que tenemos ahora mismo razonable para que tengamos un turismo de calidad, porque todavía no tenemos la alta velocidad. Y bueno, ya estamos donde estamos, es decir, que en carretera se tarda bastante. Entonces, creemos que evidentemente tenemos que trabajar mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!